La rectoría está enfocada a que se aclaren los hechos del pasado 3 de septiembre y que se le haga justicia plena a la comunidad universitaria, dijo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue Güeches. Quiero darle certeza a la comunidad de que no me detendré ante ningún problema jurídico y que seguiremos demandando justicia, aseveró Graue durante la inauguración del Congreso El Futuro de las Ciencias, Especulaciones y Certezas. Ante integrantes de la Junta de Gobierno, profesores e investigadores eméritos y miembros de la comunidad científica del país, aclaró que la UNAM se mantiene a la espera de las resoluciones de las autoridades competentes y expresó su compromiso para que se cumpla la ley y la normatividad universitaria. El ataque a universitarios que realizaban una manifestación pacífica nos indigna a todos, agregó. No descansaré hasta que se detengan los responsables, apuntó. En el auditorio Alfonso Nápoles Gándara, del Instituto de Matemáticas, dijo que se ha acompañado de manera permanente a los dos alumnos heridos, y que se espera que hoy sea dado de alta al estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, mientras que el de la preparatoria 6 evoluciona de forma satisfactoria. El rector reiteró que desde el mismo día de los ataques la universidad presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y se han aportado pruebas. También expuso que los hechos provocaron una justa manifestación por parte de los estudiantes, que fue muestra ejemplar de libertad, orden y respeto. ¡Gracias!